Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y como están, chichón, el día de hoy yo encantado de poder hacer otro video más contigo y en esta ocasión te traigo los 5 errores que muchos de nosotros, sin duda alguna, hemos cometido con nuestra barba así que si quieres saber cuáles son estos errores y cuáles y cuántos de ellos has cometido quédate conmigo hasta el final de este video para que juntos vayamos contando y descubriendo cuáles son esos errores tan comunes y constantes que muchos de nosotros hemos hecho y no olvides seguirme en mi Instagram donde estoy en constante contacto contigo y a través de mis Instagram Stories te estoy compartiendo más contenido y más consejos que sin duda alguna te van a servir y te van a ayudar muchísimo a conseguir esa look y esa imagen que tanto quieres y a través de mis fotografías te puedes inspirar en mis outfits y en mi estilo y si tienes alguna duda a través de los comentarios de mis fotografías me las puedes dejar y te las estaré respondiendo y sin más que decir, vamos con este video el primer error es dejar crecer la barba en la adolescencia yo sé que una vez que tenemos nuestros primeros vellos en nuestra barba nos morimos por presumírsela a nuestros amigos y dejamos crecer esos primeros vellos que tenemos en nuestro rostro entre más largo nos sentimos mejor y la verdad es que al principio cuando nos empiezan a crecer nuestros vellos no están completamente desarrollados y mucho menos llegan a cubrir toda la zona de nuestra barba por lo que da una apariencia algo parchosa que no se nos ve bien y donde solo nos sale vello en algunas partes así que lo mejor muchachos si tú eres un adolescente que ya le están creciendo esos primeros vellitos ese bigotito chocomilero, esa barba de chivo es que te afeites por completo y dejes que tu vello y tu barba se termine de desarrollar y esos vellos se encuentren completamente desarrollados y ahora sí que te cubra más parte de esta zona de la barba segundo error que muchos cometemos es no delinear nuestra barba y si tú eres un muchachón que ya tiene barba que ya tiene lo suficientemente la barba como yo la tengo o quizás un poco menos o quizás un poco más es muy importante siempre perfilarla, delinearla, recortarla y cuidar que su apariencia se vea presentable ya tienes barba, ahora tienes dos opciones o te la quitas por completo o la delineas, la perfilas y le das una limpieza y que no andes solamente con un montón de pelos ahí en la cara sin cuidado y como si trajeras aquí un gato porque muchos hombres piensan que dejarse crecer la barba es dejarla en desorden y sin ningún rumbo así como debemos de recortar nuestro cabello de vez en cuando si lo queremos dejar crecer, si lo queremos tener largo lo mismo sucede con nuestra barba durante todo el proceso de crecimiento debemos de estarla cortando, perfilando, delineando hasta obtener el resultado y el largo que nosotros queremos no es simplemente me dejó la barba por un mes aquí y no le hago nada no, 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 cada semana tienes que estar delineando delineando, perfilando y limpiando o cada tercer día dependiendo como sea tu tipo de vello y también tu tipo de barba y con qué frecuencia te crezca también los cuidados de la barba de tres días a muchos hombres les gusta el look de llevar una barba de tres días esa sombra en la zona de la barba debe de ser igualmente delineada y cuidar ese look, ese estilo de barba de tres días que es como medio recortadito como aquellos primeros de ellos que no están saliendo cuidarlos y también delinearlos para que no nos vayamos a ver como un vagabundo que ni siquiera se ha bañado lavar, cepillar e hidratar un grave error que muchos hombres cometen es que no suelen lavar su barba y es lavarla con un shampoo especial para barbas y no con cualquier jabón así como lavas tu cabello con un shampoo especial para rizos, para lacio, para rebelde lo mismo tienes que hacer con tu barba y lavarla con un shampoo especial para barbas y no con cualquier jabón o shampoo también es importante cepillarla tener un cepillo especial para poder mantenerla en la posición correcta hacia abajo y no pelos o vellos por todas partes y también evitar los vellos enterrados y esos vellos que también se suelen enredar unos con otros que en muchas ocasiones dan una apariencia un poco desagradable y sucia y por último también hidratarla con algún suero especial para barba para que se mantenga fuerte y también mantenerla suave y que no sea como cuando le das un beso a tu novia y que te diga ¡Ay, me irritas, me picas! eso suele ser porque la barba no está bien cuidada ni bien hidratada si le pones algún suerito vas a ver como tu barba va a estar mucho más suave y se va a ver mucho mejor y sentir cuando le des un beso a tu novia y por último otro error que muchos cometen es no ir a el barbero el barbero es el experto en barbas y por eso te aconsejo que vayas mínimo una vez al mes con él muchas veces los barberos tienen tratamientos especiales para tu tipo de barba que te ayudarán y complementarán el cuidado de tu bello facial también los barberos pueden ayudarte a perfilar, a delinear y a utilizar ciertos instrumentos mucho más especiales para la barba que los que tú puedas tener en tu casa y ellos también te pueden decir cómo puedes complementar el cuidado de tu barba y el perfilarla y el delinearla desde tu casa sin que tengas que estar yendo cada semana con el barbero quizás con una o dos visitas al mes es más que suficiente con el barbero para que así tú le sigas dando el mantenimiento en tu casa sin ningún problema y pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video del día de hoy espero te haya gustado y te haya servido este video para que sepas identificar cuáles son los errores que pudiste o estás cometiendo en estos momentos muchos de ellos y el más principal que muchos hombres no suelen hacer es el ir con el barbero una vez al mes por lo menos para que nos delineen nos hilaten nos dé algún tratamiento un poco más especializado para el tipo de barba que tenemos así que ya sabes todos estos consejos estos cinco errores tratar de evitarlos y seguir los consejos que te acabo de dar recuerda muchachón que me puedes seguir en Instagram donde estoy en constante contacto contigo y todas tus dudas y todo ya sabes aquí te las resuelvo también no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y el contenido que tengo exclusivo para ti así que activa el seco y la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos recuerda también dar like para yo saber que te gustan los videos de la barba y poder crearte más contenido de este y siempre siempre te esté gustando recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video good luck good luck